chicos cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es marcos y hoy les voy a enseñar cómo utilizar pancakes swap les voy a enseñar cómo hacer farming y cómo hacer staking en esta plataforma de pancakes swap bien chicos si todavía no están suscritos al canal suscríbanse así no se pierden de ningún vídeo como estos y además se mantienen actualizados también se pueden unir al canal de telegram que tenemos tienen que meterse al canal de telegram chicos así se enteran de todas las novedades les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo así ingresan al canal de telegram no se olviden de darle clic de activar la campanita y sin decir más vamos al punto bien en este caso en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo farmear en pancakes swap y cómo crear un lp token bien vamos acá a donde dice farms yo ya estoy farmeando ya estoy haciendo este farming en este pool de cake bnb ok primero que todo si nosotros queremos hacer farming necesitamos crear un lp token que es que es bien un lp token es liquid pool token y un lp token siempre está conformado por dos tokens entonces primero que todo tenemos que mirar qué en qué pool nos queremos meter por ejemplo si nosotros quisiéramos meternos en este pool hacer farming necesitamos tener estas dos monedas primero y crear un lp token yo en este caso les voy a mostrar qué pool quiero hacer y lo voy a hacer con ustedes en vivo así aprenden a hacerlo y lo pueden hacer cuando ustedes quieran bien yo voy a hacer dos pool en este caso voy a hacer este con xrp y bnb y también voy a hacer el de polkadot el de acá voy a hacer este de polkadot ya que yo ya tengo monedas de polkadot y tengo monedas de bnb bien entonces vamos a pinchar acá donde dice trade vamos a ir acá donde dice liquidez acuérdense como siempre les digo para crear un lp token tienen que tener la misma cantidad de tokens y yo ya tengo polkadot y ya tengo bnb como pueden ver ya tengo polkadot y ya tengo bnb entonces voy acá pincho donde dice liquidez voy a poner ad liquidity voy a agregar liquidez bien agregar liquidez y voy a poner todos mis polkadot voy a poner a mis criptomonedas voy a poner a mis criptomonedas a que trabajen para mí ingresos pasivos con criptomonedas así es esto bien polkadot con bnb le doy en máximo de polkadot y entonces acá podemos ver que 25 polkadot equivalen a 1.5 bnb entonces le voy a dar ok en supply si acá estamos creando un lp token si bien le doy en ok y acá me dice que yo voy a recibir 5.9 liquid pool tokens y estos lp tokens van a estar conformados por 25 polkadot y por 1.5 bnb bien entonces le doy en confirmar supply me va a cobrar una pequeña comisión vamos a esperar un segundo ok me está cobrando una pequeña de comisión le doy en confirmar bien vamos a esperar un segundito bien como podemos ver ya tengo los lp tokens creados entonces de manera muy fácil voy de nuevo a donde dice farms le damos clic en farms y vamos vamos a buscar el pool en donde queremos hacer farming lo voy a buscar a ver dónde está el de polkadot está por acá bien acá lo tenemos entonces vamos a elegir acá le doy clic voy primero que todo tengo que aprobar el contrato le doy acá clic apruebo el contrato me cobra 20 centavos de dólar una pequeña comisión le confirmamos vamos a esperar un minutito y como pueden ver ya se me habilitó para poder hacer el staking si ustedes quieren hacer otro pool pueden hacer los mismos pasos que yo y también pueden hacer farming en diferentes plataformas bien vamos a darle acá en stake y le voy a poner que quiero hacer el stake máximo voy a depositar todos los lp tokens que tengo bien confirmamos y me están cobrando medio dólar si medio dólar de comisión vamos a darle confirmar y vamos a esperar un minutito más listo ya está como pueden ver yo ya estoy minando cake ya está ya tengo seis lp tokens depositados y ya estoy comenzando a ganar la moneda de cake acá en este caso lo mismo tengo depositados mis lp tokens conformados por cake bnb y todos los días a esta plataforma le saco más de 20 dólares por día así que está bastante interesante la plataforma esta de pancake bien también voy a hacer un pool un farming más bien a ver lo voy a buscar primero voy a hacer este farming ya que yo tengo xrp y tengo bnb entonces vamos a ver cuánto me da diario 0.11 diario este pool me está dando 3.3 mensual mil dólares ok entonces entonces vamos a hacer lo mismo vamos acá a donde dice trade vamos a agregar liquidez voy a agregar liquidez como pueden ver le doy acá clic agrego liquidez obviamente tenés que tener los tokens antes para crear el lp token yo en este caso voy a poner xrp voy a usar todos mis xrp listo voy a hacer un liquid pool token con 300 xrp más 0.7 bnb apruebo le voy a dar en aprobar xrp me cobran 14 centavos de dólar un regalo esperamos un minutito y como les digo así ustedes pueden farmear en pancake primer paso compramos los tokens que queremos segundo paso tenemos que crear el lp token y tercer paso vamos directamente y depositamos en el farming en el pool luego de aprobar el contrato ok vamos a esperar un segundo más muy bien entonces le voy a dar en confirmar supply y me dice que estoy creando un lp token 3 lp token voy a recibir conformados por 300 xrp y 0.7 bnb le doy en confirmar me va a pedir otra pequeña comisión en mi billetera de metamask 0.001 bnb me está cobrando le doy en confirmar muy bien esperemos un segundo más como está subiendo la moneda de cake la verdad que muy bien yo estuve comprando cake en 22 en 24 y si estuviera vendiendo ahora ya ya sería algo de negocio pero yo le tengo fe le tengo fe a pancake ok ya tengo mis lp tokens creados y vamos a hacer lo mismo nuevamente vamos a donde dice farms y voy a buscar el farming con xrp así me meto en ese pool de liquidez como está explotando todo lo que es defi me encanta tenemos muy buenos retornos de inversión bien entonces voy a aprobar el contrato primero aprobamos el contrato lo habilitamos voy a aprobar en mi billetera de metamask me están cobrando 0.0003 bnb muy baja las comisiones están muy bueno muy bueno todo esto ok esperamos un segundo y ya tengo habilitado le voy a dar click vamos a pinchar acá y como pueden ver ya puedo depositar todos mis lp tokens que están conformados por la moneda xrp más la moneda de binance bnb ok vamos a darle confirmar me está cobrando 0.001 bnb 0.5 dólares son bien muy barato vamos a esperar un segundito a que se actualice y como ven ya me están figurando mis lp token y poco a poco yo ya voy a ir mirando como sube el porcentaje de cake como pueden ver este es el farming que hice con ustedes acá hace un rato y ya poco a poco ya va sumando las ganancias en cake acá sucede lo mismo podemos ver minuto a minuto como van subiendo las ganancias eso es lo bueno de farmear fíjense la cantidad de TBL la cantidad de plata que hay depositada acá en la plataforma de pancake swap 8 billones o sea 8 mil millones de dólares bloqueados hay mucha confianza en esta plataforma plataforma seria lo mismo que bifi bien chicos esto es todo por hoy con esto me despido les mando un fuerte abrazo como siempre es un placer suscríbanse chicos suscríbanse así no se pierdan de ningún video como estos les mando un saludo y nos vemos en un próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video